Ahí estamos. Muy bien, estamos con Tensilla. Un triunfo espectacular hoy, la verdad que a Tanta jugó bien. El único detalle es que si hubiéramos definido antes no sufríamos tanto. Sí, no, la verdad, jugamos un partido de 10 puntos. Hicimos todo lo que planeamos en la semana. La verdad, el equipo se comportó muy bien cuando tuvimos la pelota y cuando no. Así que todas esas cosas juntas le dieron un muy buen resultado. A Tanta, la verdad que cuando atacó por las puntas lo lastimó más. Cuando se vio por el medio, como que se pensaba. Sí, eso es lo que intentábamos hacer, siempre ir por afuera. Ahí tenemos la diferencia de velocidad y la superioridad en los jugadores. Y la verdad que al buscar eso y intentar se nos dieron las cosas. En el primer tiempo el referí, para mí, forma de ver, nos dio dos penales. Uno que lo agarró del cogote a Martínez y otro que a Del Pony que me parece que fue adentro. ¿Qué decís? No, no, no. La de Martínez puede ser... Fueron las dos al Pony igual. Ah, el Pony. Las dos al Pony. La del Pony puede ser la primera que lo agarra en el 4. Pero la segunda no. Claro, claro que está afuera. Ah. Yo lo veo de adentro, clarito que está afuera. Hay veces que no hay que dejarse llevar tanto con esas cosas. Hay que seguir jugando. Meter la cabeza y concentrarse en el partido, que es lo importante. Y es lo que nos va a hacer salir adelante. Ahora viene esa cachispa. Todos lo menosprecian porque dicen que es un equipo de la sede. Pero está haciendo buena campaña. Y aparte de los partidos hay que jugarlo. No, no. Todos los partidos son iguales. Todos los partidos son iguales. Y hay que seguir a jugarlo de la misma manera que cualquiera. Sea quien sea. Por algo está en la división. Y como decías vos, está haciendo una buena campaña. Y hay que prepararlo en todas las semanas del partido para poder sacar el mejor resultado. Bueno, muchísimas gracias. Suerte para la próxima.